El tenista bahiense, número 90 en el ranking mundial, perdió por 3 sets a 1 frente al estadounidense Sam Curry, número 26 del mundo. Y quedó eliminado en la primera ronda del US Open, en su segunda experiencia en este torneo tan importante que se juega todos los años. Pela cayó con el local entonces con parciales, 6-7, 6-4, 1-6 y 2-6 en 2 horas, 23 minutos de juego. Lamentablemente en este caso al Bahiense no se le dio, que si bien remontó el segundo game, el tercero lo pasó por arriba, literalmente el local Sam Curry y el cuarto ya no lo pudo aguantar. Y todo se hizo cuesta abajo para el Bahiense que tenía ilusión, que llegaba con algunos puestos que había elevado en el ranking. Sin embargo, esta vez no pudo y quedó afuera. Guido Pela en el comienzo de uno de los torneos más importantes de la temporada, el US Open. Bien, Guido Pela tendrá que pensar ahora en lo que resta de este año y ya también empezar a, por lo menos, priorizar lo que va a pasar en la temporada 2014.